El presidente de la ciudad ha recibido en su despacho al teniente de alcalde, delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Darío Cortés. Este viaje del edil malagueño ha dado así continuidad a los contactos iniciados cuando Vivas visitó en Málaga el pasado mes de marzo el complejo de la tabacalera en el que se ubica el polo de contenidos digitales con el objetivo de fomentar experiencias similares en Ceuta. Juan Vivas ha marcado como una de las prioridades del Ejecutivo el impulso de las nuevas tecnologías y el de la innovación. Buenas noches. El gobierno de la ciudad ha acogido con una gran alegría, tal y como ha expresado el portavoz del Ejecutivo, la partida de 3 millones de euros que Ceuta recibirá en compensación por el hecho fronterizo. Una inyección económica fruto de las frecuentes reuniones mantenidas y demandas planteadas por el presidente de la ciudad. Atendiendo a las peculiaridades de Ciudad Fronteriza, es decir, ni siquiera nos obliga a invertirlo en tal o cual cosa, sino podemos invertirlo en lo que creamos nosotros que necesitamos en base a las dificultades que tiene ser Ciudad Fronteriza. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la renovación de la encomienda de gestión a TRAXA para el adecentamiento de varias zonas de la ciudad por un importe de 2.153.000 euros. Se trata de actuaciones complementarias a las incluidas en el contrato de limpieza pública viaria de TRAXE. Los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras suscribieron ayer un acuerdo con la multinacional DIA para apostar por la continuidad de los empleos en los tres establecimientos franquiciados de Ceuta. El acuerdo se basa en dos condicionantes, uno de ellos de dudosa legalidad, tal y como en su día denunció en una de las dos centrales sindicales que tienen que ver con el cambio de uso de la nave portuaria donde la multinacional pretende implantarse. Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, alumnos de sexto de primaria del Colegio Rosalía de Castro han visitado el Museo Bertucci en las Murallas Reales, donde además de conocer su extensa obra pictórica, han conocido otras variantes artísticas del autor granadino como carteles, postales e ilustraciones. Bueno, se pueden trabajar muchísimos ámbitos temáticos. En este caso, se va a trabajar el sello, pero hay muchísimos ámbitos temáticos que se puede ir trabajando y lo iremos haciendo a lo largo de los años. La agrupación deportiva Ceuta se ha ejercitado esta tarde en el césped artificial del Estadio Storrent, que mañana a las 18.30 horas acogerá el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda B, que medirá el equipo que dirige Juan Ramón Martín con el conjunto mallorquín del Celanís y que podrán ver en directo a través de Radio Televisión Ceuta. La comunidad musulmana se encuentra ya inmersa en el mes sagrado del Ramadán. Con tal motivo, el presidente de la ciudad visitó este jueves la mezquita de Sidienbarek para testimoniar su felicitación a esta comunidad y poner de relevancia esta festividad, que junto con las del resto de confesiones religiosas de Ceuta, representan un ejemplo de convivencia para el mundo. Un modelo de algo tan importante como la convivencia, como la concordia, como el respeto, como el afecto al otro. Muchos asuntos de interés entre los que destacan estos titulares. Abordamos ya al completo la crónica de la actualidad de Ceuta de este viernes 18 de mayo. Comenzamos. El gobierno de la ciudad ha valorado la aprobación en el Congreso de una enmienda presentada por el Grupo Popular y por la que Ceuta, una vez se aprueben los presupuestos generales del Estado, reciba más de 3 millones de euros en compensación por el hecho fronterizo. El gobierno ha acogido con una gran alegría, tal y como ha expresado su portavoz, la partida de 6 millones y medio de euros que Ceuta y Melilla podrán repartirse al 50% en compensación por el hecho fronterizo. Una inyección económica fruto de las frecuentes reuniones mantenidas y demandas planteadas por el presidente de la ciudad. El resultado de todas las conversaciones, negociaciones y planteamientos que hace el señor Vidal con distintos ministerios, con el señor Rajoy y con quien se tenga que poner por delante. El Grupo Popular en el Congreso conseguía sacar adelante esta enmienda para atender así el sobrecoste que para Ceuta y Melilla suponen ser ciudades fronterizas. Atendiendo a las peculiaridades de ciudades fronterizas, es decir, ni siquiera nos obliga a invertirlo en tal o cual cosa, sino podemos invertirlo en lo que creamos nosotros que necesitamos en base a las dificultades que tiene ser ciudad fronteriza. Achuel ha destacado también que esta compensación económica es una muestra más del compromiso que siempre ha demostrado con Ceuta el gobierno presidido por Mariano Rajoy. Repetidamente ha demostrado que atiende las necesidades de Ceuta debidamente. El Ejecutivo local aún no ha decidido a qué inversión va a destinar esta partida de más de 3 millones de euros, pendiente de la próxima aprobación de los presupuestos generales del Estado. El presidente Vivas ha mantenido una reunión con el teniente de alcalde, delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés, para continuar la línea de trabajo iniciada el pasado mes de marzo para la futura implantación en Ceuta de un polo digital. Tras la jornada de trabajo desarrollada en Málaga en marzo, el gobierno de la ciudad continúa dando pasos con el objetivo de implantar en Ceuta un polo digital. Es por ello que el teniente de alcalde, delegado de Innovación, Nuevas Tecnologías y Seguridad del Ayuntamiento de la capital malagueña, ha viajado a Ceuta para reunirse con el presidente Vivas, así como con las consejeras Mabel de Uikis y Chandidamani, y los responsables de Procesa, José Diestro y José Ramón Olmedo. Este viaje ha dado así continuidad a los contactos iniciados cuando Vivas visitó el complejo de la Tabacalera, en el que se ubica el polo de contenidos digitales, un espacio centrado en el emprendimiento, la innovación y la formación creativa, con el propósito de fomentar experiencias similares en Ceuta, puesto que el presidente de la ciudad ha marcado como una de las prioridades del Ejecutivo el impulso de las nuevas tecnologías y el de la innovación. El portavoz del gobierno se ha referido a la polémica en torno a la denuncia presentada ante el contencioso administrativo por una mujer a quien el negociado de estadística ha negado el empadronamiento en Ceuta. Jacob Achual ha explicado que el juzgado cuenta con todo el expediente sobre este caso y que existen informes que corroboran que esta mujer no cumplía los requisitos legales para ser empadronada. Que si a esta señora no se le ha empadronado es porque los jurídicos de la ciudad, habiendo estudiado el tema, han decidido que no tiene derecho a ese empadronamiento. Sí que es cierto que el defensor del pueblo sugirió, recomendó su empadronamiento. El escrito, por dos veces además, el escrito del defensor del pueblo se le remitió a los servicios jurídicos que se reafirmaron en que no tiene derecho a ser empadronada en Ceuta. Y ya, pues estamos a la espera de lo que decida su señoría a la vista de todo el expediente. El presidente de la ciudad asistió este jueves a la visita realizada a la mezquita de Sidi Mbare con motivo del ramadán. Vivas ha transmitido a la comunidad musulmana su felicitación por el inicio de su mes sagrado. Un día después del encendido el alumbrado de ramadán, la mezquita de Sidi Mbare, en la barriada de Los Rosales, ha acogido la visita institucional en la que las autoridades se han dado cita para saludar y felicitar a la comunidad musulmana por el inicio de su mes sagrado. Una felicitación expresada también por el presidente de la ciudad, quien ha puesto de manifiesto la importancia de esta festividad para la sociedad ceutí. También la relevancia social que esta festividad tiene en nuestra ciudad, como la tienen otras festividades de otras comunidades, ponen en evidencia algo que me parece importante destacar de manera reiterada, y es la riqueza de la diversidad cultural y religiosa de nuestra ciudad. Vivas ha recordado también que Ceuta y su modelo de convivencia es un ejemplo para el resto de España y el mundo. Creo que somos un referente y un modelo para el resto de España y para el resto del mundo. Un modelo de algo tan importante como la convivencia, como la concordia, como el respeto, como el afecto al otro. En la visita a Sidi Mbarek, además del presidente de la ciudad y otros miembros del Ejecutivo, han participado el delegado del Gobierno Occidental y representantes de Ciudadanos, también integrantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, entre ellos su presidente, Juan Moreno. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la renovación de la encomienda de gestión a TRAXA para el adecentamiento de varias zonas de la ciudad por un importe de 2.153.000 euros. Se trata de actuaciones complementarias a las incluidas en el contrato de limpieza pública viaria de TRAXA. En este caso correspondería a trabajos verticales o en zonas de difícil acceso. El importe de la encomienda es el mismo que el del pasado ejercicio. El portavoz del Gobierno ha respondido a las insinuaciones realizadas por el secretario general del PSOE relativas a la relación del presidente de la ciudad con Maersa. Jacob Achuel ha calificado la actitud de Manuel Hernández de mezquina y cobarde. El portavoz del Gobierno se ha mostrado contundente a la hora de responder a Manuel Hernández y sus insinuaciones acerca de una posible vinculación del presidente de la ciudad con el caso Maersa. Jacob Achuel ha recomendado al secretario general del PSOE que deje de manchar la vida política con declaraciones de ese tipo. Insistir en su insinuación de que el señor Vivas, el señor presidente, ha tenido algo que ver en el puerto deportivo Maersa porque tenga un cuñado o por cualquier otra razón sin pruebas es ensuciar gratuitamente. Es una actitud, me atrevería a decir, mezquina y cobarde. Achuel ha argumentado esos dos calificativos al considerar que es mezquino hacer insinuaciones sin tener pruebas. Sobre la actitud cobarde de Hernández, el portavoz del Ejecutivo ha resumido las dos opciones que en su opinión tiene el máximo representante de los socialistas ceutíes en todo este asunto. Una opción es irse al juzgado. Este Gobierno cuando detecta una ilegalidad, un ilícito penal, ha demostrado que va al juzgado. Si tiene alguna prueba puede ir al juzgado, en cuyo caso el señor presidente se verá sometido al banquillo o tiene una segunda opción, que quizás sería a lo mejor hasta más valiente, presentarse aquí donde estoy yo sentado, convocarles a ustedes y denunciar que el señor Vivas ha cometido un ilícito penal, en cuyo caso el que va a ir al juzgado va a ser él. Por eso digo que es cobarde. Es una actitud muy cobarde. Porque no hace ni lo uno ni lo otro. En cualquier caso, a Chuel se ha mostrado convencido de que Hernández no realizará ninguna de estas dos opciones. El portavoz del Gobierno también ha insistido en que el nombre del sustituto de José Torrado no ha sido impuesto, algo también insinuado por Hernández, y que Vivas siempre toma sus decisiones de manera autónoma. Poco ha tardado en responder el PSOE a las declaraciones del portavoz del Gobierno. Los socialistas dicen que seguirán exigiendo transparencia, caiga quien caiga. Los de Manuel Hernández aseguran no comprender que el Ejecutivo se atreva a hablar de ensuciar la vida política y han vuelto a insistir en que Vivas debe aclarar si tiene alguna relación con el caso Maersa, sin recoger el guante lanzado por el portavoz del Gobierno, al no llegar a concretar ningún tipo de acusación. La próxima semana se inician las novenas jornadas jurídicas de Ceuta en el Salón de Actos del Campus Universitario con importantes ponencias de prestigiosos juristas. El director de las mismas, Fernando Tesón, nos habla de los contenidos de este evento que patrocinan la Ciudad Autónoma y el Consejo General del Poder Judicial. Como siempre son multidisciplinares, es decir, que dentro del derecho hay muchas áreas y se van a tocar todos los temas posibles dentro de las distintas jurisdicciones que hay. En general este año, bueno, teníamos una primera ponencia que la iba a dar don Pascual Sala que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Consejo del Poder Judicial y no puede venir por enfermedad. Pero inmediatamente ha sido sustituido precisamente por el presidente del Tribunal Superior, don Lorenzo del Río, que va a hablar de una materia que es muy interesante, son los medios de comunicación y la justicia, luces y sombras. Yo creo que eso va a ser una conferencia que va a atraer a mucha gente porque despierta mucho interés de estas problemáticas, juicios paralelos. También el Consejo de Gobierno ha autorizado los convenios con el Banco de Alimentos por un importe de 70.000 euros. El número de beneficiarios fluctúa a lo largo del año, tal y como ha explicado el portavoz del Ejecutivo. El convenio sostiene seis empleos. Además, se ha aprobado la renovación del convenio con la Asociación Española contra el Cáncer por 82.250 euros. En virtud de este acuerdo, la entidad brinda atención psicosocial a un total de 1.400 usuarios entre pacientes y familiares. Los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras suscribieron ayer un acuerdo con la multinacional Día para apostar por la continuidad de los empleos en los tres establecimientos franquiciados de Ceuta, según el comunicado de prensa y las manifestaciones de los protagonistas. Ahora bien, el acuerdo está sometido a dos condicionantes y depende de terceros, como es que a finales de mes la compañía pueda utilizar la tienda del coso y, en segundo lugar, que se logren las autorizaciones necesarias de la autoridad portuaria para la apertura de otros establecimientos. UGT, Comisiones Obreras y Día han firmado un acuerdo por la continuidad del empleo en Ceuta tras la ruptura de la concesión que la multinacional mantenía con su franquiciado Navariva. Los trabajadores, en el momento en que se ejecute el acuerdo de la ruptura de la franquicia, pasan al paro, cobran su indemnización, su finiquito de la empresa Navariva, que les corresponde porque lo liquida. Esa indemnización será conforme al Estatuto de los Trabajadores como despido objetivo. Estarán en el paro durante un tiempo que esperemos que no se prolongue más de tres meses, según las previsiones de día, que a mí me parece un poco optimista. Los sindicatos reconocen que en el caso de que el hasta ahora franquiciado no entregue la llave del coso al 31 de mayo, el escenario que se dibujaría sería bien distinto y dejaría sin efecto el acuerdo suscrito con Día en la jornada de ayer. Día al principio no quería aceptar la subrogación, vamos a llamarle, diferida de la plantilla. Esto dificultó la negociación. Al final parece que Día lo ha entendido. Quiere entrar con bien pie en nuestra ciudad. Navariva ha emitido un comunicado tras el acuerdo de UGT con Supermercados Día y muestra su sorpresa por la adhesión de comisiones obreras al mismo, sin querer entrar en lo que considera esta franquicia lamentables negociaciones entre UGT y Día si echa en falta que no haya compromiso de la multinacional de no despedir a la plantilla en los próximos tres años. Navariva ha comunicado a Día que tiene interés de promover la subrogación de todos los trabajadores y no solo de los que han realizado su actividad en la tienda del coso. También exige una compensación por las fuertes inversiones que ha realizado tanto en el coso como en la tienda del puerto, con el equipamiento de estanterías y cuantificada por el importe de la factura de las estanterías en el coso y por el mismo importe que Día ofreció a Navariva en concepto de traspaso por la tienda del puerto en 2012, que ha estado vigente hasta 2015. Navariva considera que hay una parte oculta en el acuerdo de Día con UGT ya que la multinacional siempre ha mostrado su intención de trabajar en Ceuta bajo la fórmula de franquicia, lo que hace intuir que este acuerdo es provisional ya que cuando pueda, Navariva considera que despedirán a la plantilla para ofrecer su negocio en Ceuta a uno o dos franquiciados. Por ello, Navariva considera que en el acuerdo se debería incluir el compromiso de Día de no despedir a los trabajadores al menos durante tres años para demostrar que el compromiso es sincero y honesto, guiado por la buena voluntad. Navariva se siente engañada por Día ya que le informaron que la nueva tienda de Cañonero Dato no conllevaría el cierre de la actual en Muelle de Poniente como manifestó la multinacional en la solicitud planteada a la autoridad portuaria. Este es el primer incumplimiento de la solicitud de la concesión administrativa donde manifestaba que contrataría nuevos trabajadores. Supermercados Día incluyó en la solicitud al puerto que no existiría cesión a un tercero o futuro franquiciado. Sin embargo, Día no tiene acuerdos de cesión con sus franquiciados dice el comunicado de Navariva, sino de su arrendo y en ambos casos se rompería el espíritu de la norma existente que tiene como fin evitar la especulación con las concesiones administrativas de larga duración en los puertos españoles. Navariva informa en su comunicado que estará vigilante ante cualquier situación irregular de la solicitud de concesión administrativa a la autoridad portuaria y su resultado final ya que no ayuda a armonizar el desarrollo económico y la creación de empleos sino a la especulación y destrucción de una parte de la estructura empresarial de la ciudad que ha aportado riqueza y creación de empleo desde 2004, concluye el comunicado de prensa de Navariva. Escolares de quinto de primaria de varios colegios han participado en la actividad realizada en el Parque Urbano Juan Carlos I. La policía local ha vuelto a organizar una jornada de puertas abiertas con motivo del Patrón del Cuerpo San Urbano. La propuesta ha tenido como protagonista la seguridad vial. La parte más espectacular y más aplaudida por los alumnos ha sido la exhibición realizada por los integrantes de la Unidad de Intervención Rápida. El consejero de Gobernación, el superintendente y el intendente de la policía local han asistido a esta actividad. La edición de hoy del Voce recoge el comienzo del periodo de información pública de 20 días naturales para recibir adhesiones ciudadanas a los expedientes de concesión de medallas de la ciudad en su categoría de plata al emprendedor Pedro Serrán Pagán y al cronista oficial de la ciudad José Luis Gómez Barceló. Las propuestas han partido del Grupo Popular y se ha designado instructora de los expedientes a la consejera Mabeldeu. Cuando concluya el plazo de información pública se convocará la comisión de presidencia para posteriormente elevar las propuestas al Pleno de la Asamblea. Y esta mañana se han entregado los premios Ceuta Skills para la promoción de la formación profesional. El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos del Instituto Siete Colinas. Se han premiado las diferentes especialidades que han competido en esta edición de Ceuta Skills como cocina, pintura de automóvil, reparación de carrocería, cuidados auxiliares de enfermería, fontanería y calefacción. Los inscritos han llegado al número de 67. Han colaborado los seis institutos que imparten formación profesional en nuestra ciudad. Al acto han asistido el director provincial de Educación en Ceuta, León Bendallán, el consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, y los directores de los institutos de la ciudad. Se ocupó el aforo completo del Salón de Actos del Instituto Siete Colinas, donde se realizó la entrega de premios. Esta actividad constituye un valioso instrumento divulgativo de la formación profesional y un medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas, además de una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos. Alumnos del Colegio Rosalía de Castro han visitado el Museo Bertucci para conocer la producción del insigne pintor como diseñador de sellos. Seguidamente, los escolares han realizado un taller en el que han elaborado su propio sello. Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, alumnos de sexto de primaria del Colegio Rosalía de Castro han visitado el Museo Bertucci en las murallas reales, donde además de conocer su extensa obra pictórica, han conocido otras variantes artísticas del autor granadino, como carteles, postales e ilustraciones. Hemos realizado una visita por toda la figura de Bertucci desde su inicio, desde que tenía siete años hasta que fallece en el año 55. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible y después se pueden trabajar muchísimos ámbitos temáticos. En este caso, se va a trabajar el sello, pero hay muchísimos ámbitos temáticos que se puede ir trabajando y lo iremos haciendo a lo largo de los años. La visita ha incluido una actividad práctica a modo de taller en el que los alumnos se han adentrado en el mundo de los sellos, diseñando el suyo propio, algo desconocido en cuanto a su uso para ellos, pertenecientes a otra generación en materia de comunicaciones. La información llegó al colegio y junto con mi compañera Merche, que es la jefa de estudio, pues consideramos que era oportuno para los niños porque no están acostumbrados a tratar con tipos de sellos y tampoco el tema de la pintura de Bertucci. Y bueno, consideramos que era importante para ellos, sobre todo porque están acostumbrados a trabajar con las nuevas tecnologías y el sello se ha quedado un poco soleto. Entonces decidimos que para ellos era bastante positivo. El consejero Javier Celaya ha estado presente en esta actividad que fomenta el desarrollo educativo y cultural entre los escolares de Ceuta. Ellos mismos van aprendiendo primero lo que era un sello, que hoy en día, evidentemente, en el mundo de las nuevas tecnologías, con el correo electrónico, con los programas, las aplicaciones de mensajería, es para un escolar de la edad de ellos, es un elemento extraño, ¿no?, el sello. El sello seguirá teniendo protagonismo próximamente en nuestra ciudad, ya que el Estado emitirá una tirada sobre Mariano Bertucci, efeméride que coincidirá con la realización de un taller sobre elaboración de sellos. Presentamos ahora un mes o ahora 15 o 20 días que el Estado va a emitir un sello sobre Bertucci. Entonces, con motivo de esa emisión de ese sello, pues la Asociación Filatérica de Ceuta tiene preparadas varias actividades y entre ellas vamos a organizar un taller libre sobre cómo se hacía el sello. Alumnos del Instituto Puertas del Campo han montado un stand solidario durante la tarde de hoy en el Paseo del Rebellín. La recaudación será donada a la Asociación Española contra el Cáncer de Ceuta. Son alumnos del primer curso del ciclo superior de Administración y Finanzas del turno de tarde del Instituto Puertas del Campo y han estado trabajando los contenidos de la asignatura Comunicación y Atención al Cliente en base a un proyecto de empresa simulada haciendo multitud de actividades durante todo el curso como informes, presentaciones, infografías y cartelería. El producto final de este proyecto ha sido el montaje de un stand en el centro de la ciudad donde han vendido artículos artesanales de bisutería de una empresa simulada denominada Minimal Solidaria. Incluso los alumnos han creado una página en Facebook para promocionar sus productos. La profesora responsable de la asignatura nos destaca la importancia de la parte práctica. Durante el curso hacerlo todo de manera práctica sobre una empresa simulada que sería la empresa Minimal y el producto final del proyecto sería que ellos, la atención al cliente que es el tema que estamos dando ahora, lo pusieran en práctica vendiendo estos productos y de paso colaboramos con la Asociación contra el Cáncer. Una alumna también resalta el factor práctico para aprender y también el solidario que implica esta actividad. Una cosa es la teoría, que la teoría tú te la estudias pero al no llevarla a cabo pues no sabes lo que, no sabes hacerla. Y nada, nos ha gustado mucho lo que nos ha hecho la profesora, el progreso que ha organizado ella porque ya aparte de la práctica estamos colaborando por una buena causa con la Asociación contra el Cáncer de Ceuta. El Colegio San Agustín que este fin de semana celebra por primera vez su Cruz de Mayo ha celebrado una ofrenda floral con la participación de alumnos, profesores y padres. Se trata de una iniciativa solidaria ya que la recaudación de las comidas que tengan lugar en sábado y domingo irá destinada a una misión de las Madres Agustinas en Mozambique que pudiera tener continuidad en un futuro con algún voluntariado misionero a cargo de padres del San Agustín o alumnos. La ofrenda floral reunió en el patio del colegio a un gran número de escolares que asistieron a la ofrenda y presenciaron la bendición de la cruz, además de compartir con compañeros y padres las diversas actividades que había programadas. Desde los castillos, hinchables para los más pequeños, la comida y el domingo la Eucaristía a las 12 horas y a su término, un tablao flamenco hasta la paella prevista para las 2 de la tarde. Ya por la tarde, seguirán desde el Aula Magna el partido del play-off del Ceuta que retransmitimos en la televisión pública. La agrupación deportiva Ceuta se ha ejercitado esta tarde en el césped artificial del Estadio Estorren que mañana a las 18.30 horas acogerá el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a segunda B que medirá al equipo que dirige Juan Ramón Martín con el conjunto mallorquín del Celanís y que, como les comentamos, podrán ver en directo a través de Radio Televisión Ceuta. La clasificación del club ceutí para la promoción de ascenso ha motivado que la ciudad autónoma haya decidido aumentar la subvención del Ceuta en 30.000 euros para sufragar los gastos derivados del play-off. El Ceutí de Fútbol Sala no disputará el último partido de liga al anunciar el Gádor, su oponente, su incomparecencia. Los almerienses ya descendidos han comunicado a la federación que no podrán jugar al no disponer de los jugadores necesarios. El Gádor, oponente del Ceutí de Fútbol Sala, en la última jornada del campeonato no se presentará al encuentro fijado el sábado a las 6 de la tarde en la pista del polideportivo Guillermo Molina. El club almeriense ha remitido un correo electrónico a la Federación Española comunicándole su intención de no presentarse a dicho partido, aduciendo escasa disponibilidad de jugadores. El Gádor penúltimo clasificado está matemáticamente descendido. No obstante, tanto la plantilla del combinado unionista como los árbitros designados deberán estar presentes en sitio y hora para que el partido sea favorable a los del ángulo por incomparecencia del rival. La escuadra blanquínegra que dirige Chito cerrará este sábado la competición, actualmente sexto a dos puntos del quinto puesto, para acabar completando una irregular temporada. El portavoz del gobierno, Jacob Achuel, ha anunciado las subvenciones deportivas para 2018 destinadas a federaciones y entidades deportivas registradas en nuestra ciudad. Una subvención de 25.000 euros para los gastos de funcionamiento de las distintas federaciones deportivas registradas en el Registro General de Federaciones Deportivas de Ceuta. En total son 12 federaciones concretamente. Un importe de 75.000 euros para todas las entidades deportivas registradas en el Registro General de Entidades Deportivas de Ceuta para los gastos de funcionamiento de equipos de categoría no nacional. Y esto abarca 51 entidades deportivas. Y finalmente, un importe de 175.000 euros para las entidades deportivas registradas en el Registro General de Entidades Deportivas de Ceuta para sus gastos de desplazamiento peninsular a todas las regiones. Concretamente son 79 y 79 entidades deportivas. Conocemos ya las previsiones meteorológicas para el fin de semana. Cielo poco nuboso y sol para mañana sábado. Temperatura máxima de 21 grados y mínima de 16. Viento flojo de levante. Intervalos nubosos para el domingo. Se mantienen las temperaturas en los mismos valores y seguirá soplando flojo del este. La farmacia de guardia en el turno de noche hoy es Pulla en la calle Teniente Coronel Gautier 12. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 355. El centro del mayor de Villa Jovita ha celebrado este jueves la fiesta de la primavera. Hasta allí han acudido el presidente de la ciudad y la consejera del área Adela Nieto. El presidente de la ciudad Juan Vivas y la consejera de Sanidad Servicios Sociales Menores e Igualdad Adela Nieto han saludado hoy a los usuarios del centro del mayor de Villa Jovita que celebró la tradicional fiesta de la primavera reuniéndose en estas instalaciones gestionadas por Cruz Roja mediante un convenio con la ciudad a más de 200 usuarios. Consiste en pasar un día muy agradable en que todo el mundo sea más generoso que comparta y en poner en la práctica pues un trabajo que se está realizando en los distintos talleres que tenemos aquí en el centro como hoy especialmente de costura ¿no? donde hemos hecho las flores donde hemos confeccionado la ropa donde hemos puesto nuestra Cruz de Mayo y todo eso pues amenizado con un aperitivo y una paellita que nos van a ofrecer aquí unos usuarios que la van a hacer y a pasarlo muy bien en eso consiste la fiesta de primavera. Este centro permite a los mayores la realización de actividades socioculturales y de ocio y tiempo libre de acuerdo a un proyecto coordinado por Cruz Roja para el desarrollo de diferentes talleres y consigue con ello mantener un lugar de encuentro y relaciones sociales que mantiene activas y estimuladas a las personas a las que se dirige gracias a actividades de todo tipo debates, tertulias, lecturas, visitas culturales, manualidades, teatros, fiestas, juegos y de estimulación y conocimiento cognitivo entre otros. En esta relación pues a la Cruz de Mayo un poco la que de cierta forma nos invitamos a dar vida a estas personas mayores para que realmente queden esas relaciones y puedan vivir y como dice el lema es darle cómo los vive y entonces en ese sentido es que lo que intentamos es alcanzar y hacer que estas personas vivan estos años cuando son mayores porque lo vivan intensamente que lo vivan con los demás en compañía ayudando a los demás colaborando y son totalmente hacen una labor importante dentro de la Cruz Roja. Ha sido lo más destacado de este viernes 18 de mayo llega ahora el deporte con el siluato recuerden que pueden seguir informados durante el fin de semana con Noticias Ceuta en sus ediciones y horarios habituales es todo buenas noches ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.